La capital de Quintana Roo, Chetumal, se mantiene como una de las ciudades más caras del país debido a sus altos índices inflacionarios que mantienen en razón a su lojanía y altos precios del combustible, lo casi imposible para las familias poder comprar lo mínimo indispensable de la canasta básica, lo cual hace urgentes reformas de ley que tomen en cuenta las graves condiciones económicas en las que se sitúa la zona sur del estado se ganó el Colegio de Contadores de Quintana Roo. Lo que pasa a nivel nacional, Chetumal no está bien analizado, yo creo que nuestros diputados deben llevar lo que es como ciudad capital exponer sobre todo el tema de las distancias somos una de las ciudades más caras de México y eso viene a propiciar que la ciudad, el poder adquisitivo no le alcance lo que es para el tema de la canasta básica. Luis Alain Matos Arguelles, presidente del Colegio de Contadores de Quintana Roo, señaló que durante la primera quincena de mayo de este año el índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.34%, así como una tasa anual de 6.17%, la mayor desde la primera quincena de abril de 2009, lo que representa para la capital del estado que los precios de la canasta básica se elevan hasta las nubes y sea imposible para los ciudadanos poder adquirir los insumos necesarios para su subsistencia. Los diputados federales y senadores, porque son ellos realmente los que tienen que trabajar en San Lázaro, llevar estas condiciones, en un momento también llevando estrategias por el tema de la gasolina, en que haya cierta rentabilidad aquí para los comerciantes, ya en virtud de que estamos en una zona fronteriza, necesitamos ser más competitivos. Señaló que estas modificaciones en temas fiscales y económicos corresponden a los diputados federales y senadores del estado de Quintana Roo, por lo que los exhortó a atender los temas que realmente apremian a la población. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma. Gracias por ver el video.